Con molestia reaccionaron vecinos y dirigentes de la localidad puertobarina de Nueva Braunau, esto tras una serie de episodios de malos olores, ligados al parecer al rebalse de cámaras de aguas lluvias que estarían, según indicaron los propios afectados, recibiendo las aguas servidas provenientes del alcantarillado de los conjuntos habitacionales del sector. Junto a los pobladores fuimos testigos del fuerte hedor que emanaba del conducto y terrenos ya anegados por las aguas servidas, así como fuimos también testigos de la indignación de los propios vecinos. El problema que estamos viviendo es un problema sanitario muy serio. Estamos todos los días con los olores de aguas servidas en nuestras casas, todo esto se devuelve en nuestros baños, en nuestro lavaplato, todo lo que es el sistema higiénico, la verdad que es una cosa ya insoportable. En cuanto a los responsables, yo pienso que alguna de las constructoras está lejos de mi alcance de tener realmente la veracidad de esto, pero esto comenzó una vez que se entregaron las últimas dos poblaciones. Se supone que este colector que acaban ustedes de grabar es un colector de aguas lluvias y desde hace uno, dos o tres meses atrás, este colector está saliendo agua servida. Ante reclamos de los vecinos, funcionarios municipales se hicieron presentes en el sector ratificando la teoría de una mala conexión, realizada al parecer por empresas constructoras y que estarían haciendo pasar los residuos desde los desagües domiciliarios hasta los colectores de aguas lluvias. Dirigentes vecinales del sector, así como el agricultor dueño del predio afectado por estos derrames, habrían concurrido ya hasta el municipio para hacer los reclamos de rigor, sin que se haya alcanzado hasta ahora una solución al problema, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de los brauninos.